Temporada de maratones, así podría llamarse esta época que estamos viviendo por estos días en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo temporada de maratones? Porque son las carreras largas, son las carreras que los runners de la Argentina preparan durante casi todo el año. Hablo de la media maratón, los 21 kilómetros y 97 metros de la Ciudad de Buenos Aires, que se corren muy pronto, el domingo 10 de septiembre, y de la maratón de la Ciudad de Buenos Aires, los 42K, la gran carrera del año, que se corre el 15 de octubre. Ambas convocan muchísima, pero muchísima gente. De hecho, en la media maratón de la Ciudad de Buenos Aires, el 10 de septiembre, vamos a estar en la línea de largada, digo vamos porque me voy a dar el lujo de participar en ella, vamos a estar más de 20.000 corredoras y corredores. Y claro, además, esta es campeonato nacional de media maratón, clasificatorio para el Mundial de Valencia del año que viene, 2018. Por esa razón, los organizadores han decidido invitar atletas africanos, queñatas y etíopes, estos fondistas que son afamados en todo el mundo por su gran condición, porque son los que corren más veloces, porque son los que marcan los récords en distancias largas. Entonces, hay una legión de hombres y mujeres de Kenia y Etiopía, invitados a participar de la prueba, con un doble objetivo. El primero es ayudar a los atletas argentinos a que mejoren sus tiempos y estén en una mejor posición de largada, de partida, simbólicamente, por supuesto, en la media maratón de Valencia del año que viene, de 2018. Y el otro motivo por el cual son invitados es porque la media maratón y luego la maratón de la Ciudad de Buenos Aires están buscando posicionarse internacionalmente, lograr un reconocimiento internacional mayor del que aún tienen. De manera que las dos carreras más numerosas de la Argentina se van para nivel internacional.